Hola, me llamo María Echegero, soy azafata de Iberia desde hace 25 años, de 3.40 en la actualidad, y lo único que quiero que sepa la gente es que además de estar defendiendo nuestros puestos de trabajo, estamos defendiendo el hecho de que con nosotros hemos transportado más de 128 millones de pasajeros en el 2010, hemos transportado más de 350.000 toneladas de carga, y eso supone un tanto por ciento del PIB tan elevado que no se puede permitirle a España en el 2013 perder todo eso en favor de otro país que es Inglaterra, ni de ningún otro. En cualquier sitio esto sería una traición al Estado. Soy Vicente Vega, trabajo en sistemas. Nosotros nos ocupamos de la facturación, de todo lo que está detrás del aeropuerto, de los sistemas informáticos. Quería denunciar que nuestra empresa, en la parte de sistemas de Iberia, somos 400 personas, y por cada trabajador de Iberia hay más de tres personas subcontratadas, que son de empresas externas, que salen mucho más caro, y lo que se está desmantelando ahora mismo es el personal de Iberia. Soy Gemma Laerran, tripulante de cabina del A340, que es un avión que vuela a América. Quiero que mis pasajeros vayan lo más cómodos posibles, y pedimos que los aviones tengan un entretenimiento a bordo, que se adapte más a lo que nos demandan. Pero, aun teniendo dinero en caja, esas mejoras van a otra compañía, que se llama British Airways. Javier Redondo, Cuerpo Superior de Gestores y Técnicos, trabajando en el área de financiera y tesorería. British Airways no es una compañía de aviación, es un fondo de pensiones, financieramente quebrado, que además tiene una compañía de aviación para hacer caja, y que ante la inminencia de la quiebra, tiene que estar buscando dinero por otros sitios. ¿Dónde la ha encontrado? En Iberia, como antes ya lo intentó hacer con cuantas, la compañía australiana, y no lo dejó. Mi nombre es Ángel Arias Balillo, y soy técnico de mantenimiento de Iberia. Desde que nos hemos fusionado con British, nuestro trabajo cada vez es menor, porque se externaliza, y cada vez tenemos menos trabajo, porque ese trabajo que estamos haciendo nosotros, pues ha pasado bien a otras compañías externas, o realmente se está haciendo en otros países, como es el caso de La Muñoza, donde se hace mantenimiento pesado, se están llevando nuestros aviones a otros sitios. Todos estos gastos al final se incrementan, aun así mantenimiento estos años ha seguido dando beneficios. Soy Julia Pastor, supervisora de pasaje de Iberia, llevo 25 años en la compañía. Trabajo en un departamento de Handling, que es asistencia en tierra a otras compañías. Lo que sí que hemos observado es que el departamento comercial iba perdiendo ese trabajo con otras compañías, a pesar de que cuando hablábamos con los jefes de escala o representantes de las otras compañías, siempre nos decían que nuestro servicio era muy bueno y que les gustaba, pero Iberia ofrecía un precio tan alto que no era competitivo. Quizá entre nosotros lo que hablábamos es que había una intención de vaciado, de vaciado, de perder esos clientes. Me llamo Alberto Jógaras Pietro, soy trabajador de Iberia en la Terminal 4, en la sección de administrativos. En los últimos años estamos viendo que una empresa como Iberia, que dio beneficios hasta que nos fusionamos con British Airways, que dejamos de darlos, en la época que había beneficios nadie nos planteó hacer un ERE para hacernos partícipes de ese incremento salarial que tenía la empresa por nuestro trabajo, y ahora parece que somos los trabajadores los culpables de esta situación, a los que nos recortan, nos despiden, nos bajan condiciones, sin caer en la cuenta que el equipo directivo sigue ganando dinero y está incumpliendo las salvaguardas de una fusión que era para crecer cuando se está viendo que Iberia está siendo comida, literalmente, por British Airways. Soy Guillermo Bielza, trabajo en Iberia de auxiliar de vuelo, ahora se llama tripulante de cabina de pasajero, y desde hace 28 años, y me gustaría simplemente comentar, referente al conflicto que estamos viviendo en nuestra empresa, hablar en favor de nuestros pasajeros. A nosotros, los tripulantes, nos importan nuestros pasajeros al máximo, nosotros tratamos con ellos día a día, no queremos que la compañía les machaque trasladándoles desde España o desde Europa, pasando por Londres, cuando en realidad ellos quieren ir directamente a Latinoamérica, a Centro y Sudamérica. Queremos que sean tratados hablando en español como ellos quieren, que Iberia siga siendo un puente entre Europa y Latinoamérica. Me llamo Rosa de Frutos, soy ex tripulante de cabina de pasajeros y he estado trabajando durante 36 años en la compañía con puestos de responsabilidad como jefaturas de flota y sobrecargo de vuelo. Simplemente deciros que esto que está pasando en Iberia no es una reclamación económica bajo ningún sentido, esto es una maniobra muy bien dirigida y orquestada para quitarnos a la compañía Iberia, que tiene 85 años. Esto viene marcado de muy arriba y no es una cosa, no estamos luchando porque nos mejoren el convenio, estamos luchando por la supervivencia de nuestra empresa. Y es una vergüenza que gente que sabe lo que están haciendo lo sigan consintiendo. Necesitamos que todos los españoles estén con Iberia porque nos quitan la compañía. Por favor, echarnos una mano.